¿Quieres algo conmigo, nena? ¡No! ¿Qué pedazo de imbécil? ¿Quieres algo? ¡Te doy una oportunidad más! Piénsalo bien, podremos ser gran pareja Podremos ser amigos, novios e inclusive Podría hacerte el amor En tu cara, puta Perdón Perdón, solo quería hacerte conquistarte Ahora muere, traidora ¡Muere! ¡Die! ¿Qué carajo? ¡No tengo flechas! Ok, Magmar, piensa rápido No me cambie el arma ¡Eaah! ¡Yes, shot! ¿Por qué no aceptaste, mi amor? Te dije que si me amabas Todo sería diferente Hola y bienvenidos una vez más Aquí quienes comenta MaxMarce28 Y vamos a continuar con Minecraft History Mode La serie que amo Que me orgasmea Que me excita Que me todo ¿Qué carajo? Vamos a continuar en el capítulo nuevo De Minecraft History Mode En el episodio número 4 Minecraft History Mode Tiene un bug en el idioma español Ay, devuélvanme mis putos dólares Ahí vamos a continuar Tal vez debería volver con el grupo Dice Jesse Pero me vale chosto el grupo Vamos a irnos de putas A ver Guau, aquí parece haber un par de perras Oh, sí, Jesse Eso es como que tienen los dos diablitos Aquí parados en los hombros Uno le dice Oh, sí, Jesse Ve con las putas perras Y el otro le dice No, no Debes volver con el puto grupo Entonces Jesse ¿Qué carajo? Uy, brujas Le dije que había perras Bien ¡Holy shh! Perdón, pues Necesitamos el pastel La gente tiene hambre Me comí la puta pap Digo La gente tiene hambre Que no se entera Que comemos las papas Te digo que es una mala idea ¿Y para qué estamos Si no para aventurarnos En este puto juego? Solo saca rápido el pastel Lo dijo en portugués Vamos a ver qué hay aquí En el baú Que en realidad es un cofre Una poción ¿Qué más en la caldera? Ah, la curiosidad Mató al gato La curiosidad Mató al gato Me cago en todo Yo lo sabía ¡Abajo! En tu puta cara, Witch Adelante Toma Oh, sí Sexo con la Witch Oh, Witch ¿Quieres tener un poco de sexo Con la Witch? ¡Ivor! Ivor se tomó el palo El hijo de puta Nos dejó solo Ivor Busca, busca Ya hallarás Me cago en toda la leche ¡Oh! Tenemos nuevos amigos ¡Ah, no! ¡Nos quieren matar! ¡Corre, hijo de puta! ¡No, los caballos! Todo por culpa del pastel ¡Para abajo! Si no le esquivo Vamos a morir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Casi me lo meto por él Bien, todo el mundo Aléjese de aquí Ivor dijo que estaba cerca El lugar a donde queremos ir Cerca de aquí Tendré que alcanzarnos Bien Vamos a ser Amigos de Ivor Quiero hacerme amigo de todos Soy un buen chico Mierda, no está lloviendo de todo ¡Vamos! ¡Bien! Era verdad Cruzando el puto pantano Estaba el Far Farland O como carajo se dice ¡Wow! World of War ¡Wow! Y te levantar ¡Wow! Muy bien dicho O sea Escuché que dijiste ¡Wow! Pero lo voy a elevar a un ¡Wow! 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 Perdón por eso Bienvenidos a las tierras lejanas Bienvenidos a las tierras lejanas Bienvenidos a las tierras lejanas Mis amigos Incluyendo al cerdo Que es su amigo también Porque si lo discrimina El puto cerdo se arma Perdón por eso No puedo controlar Mis sentimientos hacia el cerdo Sigue con hambre Ah sí Encontré unas papas ¿Qué piensas comer? Ay me pican los peofos ¿Qué es eso? Leel sería el límite del mundo Es el muro Que conecta el límite del mundo Con el El mundo existente Bien Definitivamente No sé por qué carajo Leje esa opción Pero Eran las otras igual De incoherente Así que me da igual Bien Tenemos que cruzar eso Vaya a saber uno ¿Por qué carajo? Las cosas de la vida Por aquí Supongo Oh Sigámoslos A nuestro querido Lina Axel es muy gracioso Es verdad Me cago en toda la leche ¿Por qué tengo el traje de Soren? Bueno Vaya uno a saber Los misterios de la vida Milagrosamente Se lo puso Al puto traje Uh Un logro nuevo Tres logros Dos logros En este video Somos la ver... ¿Esto es un laberinto? Así parece Uno muy grande Por lo que veo Esto lo hizo Ivor Y puso bloques de comandos Del hijo de perra Para construirlo Así que estamos armando Es muy peligroso Tiene que haber otro camino Tiene que haber otro camino O No sé Vamos por el laberinto Nosotros venimos aquí A hacerlo de la forma Más Y Patética Idiotamente posible Bien Uy Ahí va Ruben Nuestro cerdo Que próximamente Lo vamos a comer No mentira Bien Tengo Un mundo de sensaciones Uno de mis canciones Que te puedo regalar Perdón por eso Bien Tenemos que salir Del laberinto Creo que vamos a estar Todo el puto día Así que pónganse cómodos A ver Piensen ustedes por mí ¿Qué tenemos que hacer? Lo más lógico sería Poner al cerdito Que él haga el trabajo Por nosotros Bien Vamos a darle una orden Hola Ruben Ruben No me ignores Te estoy pidiendo Que vayas Y te pongas En cuatro patas Lo cual ya estás haciendo No sé qué carajo Tiene que ver Y te vayas A Buscar Y a explorar En el laberinto ¿Listo Ruben? Me cago en todo Me voy a tener que ir yo Porque Ruben Me odia Bien No te invierta Se invierte Ahora tengo que hacer Para abajo Para seguir caminando ¿Y ahora qué carajo? Ah bien No pasa nada No pasa nada Se sigue invirtiendo todo Bien Ahí volvió a la normalidad No dije nada ¿Qué coño? No hay salida por ahí ¿Y aquí qué carajo? Uy Max Mar Vas a estar todo el puto día En el puto laberinto No sé por qué Digo tantas veces Puto Uh Do you like a penis? A ver Vamos a intentar hablar Con nuestra ex novia zombie Que se está quemando El puto pelo Con la antorcha Bien A ver Permiso Ruben Gracias Creo Que mi deber Es quedarme Para siempre aquí Perdón por eso Soy la puta verga Soy la Oh Esta es una de las cosas Más geniales Que nunca he visto Forland es un lugar peligroso Pero es un lugar muy fascinante Probablemente tenemos que Seguir moviéndonos Ay ¿Qué sería De mi vida Sin el nivel este De inglés? Uh Estamos pasando al lugar Bueno El cofre indica Que hemos guardado Algo interesante Oh no Zombies Son demasiados Tenemos que huir Todo el mundo Atrás Vamos a ver Piensa rápido ¿Qué puedes hacer Además de matarlo? No puedo hacer nada Ah Click 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 ¿Qué coño? Tengo una poción De De salto Con el espacio Se pone pausa Que idiota Escapé Y todos morirán No Me cago en todo ¿Por qué sobreviven? Mi camino Como shinobi Nunca lo voy a poder lograr Hola Nos abandonaste Sí Buen plan Si vamos por arriba Del laberinto Vamos a encontrar Exactamente Me leyó Los putos pensamientos Espero no perderme En el inter Bien Nadie quiere perderse Aquí ¿Qué carajo? ¡Ajá! Con el shift Se camina más rápido Vamos Caminando más Camino normal Camino rápido Camino normal Camino rápido Camino normal Camino rápido Vamos Vamos Mueve ese puto culo Vamos a hacer click En la tierra Que ha creado Un puto grifer De mierda Sí Todos pensamos lo mismo Bien A ver ¿Qué nos indica Nuestro cerebro? Ve por la luz O sea Ve por el camino Alumbrado ¿Pero qué nos indica Este cerebro? Que tiene suma cantidad De mierda Vamos por la parte oscura Donde están los tenebrosos murciélagos Y que es donde seguramente Vamos a morir Click Creo que la cagué Ok No Vamos a continuar Vamos No Eso es un engaño Es un puto engaño Nosotros tenemos que ir Por las tinieblas Como si fuéramos Unos vampos Hay agua Bien Se acabó el camino El plan A Ha fallado Vamos por el plan B A seguir la luz Me cago en toda la leche Por un momento Pensé que Minecraft History Mode Era un juego Capcioso Pero es una Puta verga Porque Me acabo de meter de nuevo Bien Cuando pensé que era más fácil Me acabo de dar cuenta Que es peor Ir por arriba Ah bien Tengo un arco Vamos a seguir explorando De entrada Ya nos metimos mal Seguramente Seguramente Ajá Era por la puta luz Max Marce 28 Te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije ¿Qué carajo? Estoy caminando en el aire Ah no Era sombra Bien Jamás saldremos de aquí Eso Téngalo por seguro Cinco horas Después voy a salir de aquí Vamos 14 minutos Espero que la comida Que hayan traído Sea un puto cerdo gigante Porque si no Ya habrán terminado de comer No se vayan Quédense todavía Tenemos que llegar hasta allá Cuando lleguemos allá Va a ser la puta verga Será el momento más épico De todas nuestras ¿Qué carajo? Vidas Menos mal que no nos caemos Y menos mal que aprendí Que con el shift Se camina rápido De hecho no aprendí Me lo dijo ahí el interfaz A ver aquí Parecía haber un engaño Pichago No Vamos a seguir Ese ok No fue muy rápido Bien Continuamos Let's go Let's Let's do that shit Men Ok Hay algo mal aquí Bien Estoy Bueno No dije nada Vamos a ir por aquí abajo Eh maxmarce28 Ya te has pasado por ahí Hijo de mil Perdón Pero no tengo La memoria De un puto elefante Porque voy comentando Mientras estoy Intentando salvar La puta vida Perdón por eso Bien Vamos a bajar por aquí Si puedo bajar por aquí Me cago Bien Definitivamente We lost Estamos perdidos Atrapados Para siempre Se los dije Vamos a quedar atrapados Para toda la puta vida Y si Adivinaron Nadie nos va a poder rescatar Bien Bien Vamos por aquí Bien Este parece un camino alternativo No nos metimos por aquí No siempre ir hacia adelante Significa avanzar Ok Acabo de ver una araña Bien Como les decía No siempre ir para adelante Significa avanzar A veces hay que retroceder Para lograr un objetivo en la vida Frases creadas por maxmarce28 ¿Listo? Bien Vamos a continuar Buscando la manera de sol Me acabo de dar cuenta Que todo eso que hay allá atrás Es otro laberinto Me Bien Continuemos Tranquilo Focus Abrir los putos ojos Porque si no No vamos a poder jugar Bien A ver ¿Por dónde te estás metiendo maxmar? No tengo ni puta idea Pero Mientras que podamos continuar Nosotros vamos a seguir caminando Este tema Es Es el araña que había visto Me cago en toda la cul La cul, la cul, la cul Ay me voy a matar Me voy a matar Y que no me mate Me cago en todo Voy a tener que hacer todo de nuevo Listo No me he matado Así que podemos continuar La cul Muere Pobre araña Tiene que estar romeando O sea Perdí la cosa La espada se me rompió Así que si me sale otra araña La cagué Bien Así que no me tengo que meter Cuando veamos una araña Atento No hay que avanzar Por donde veamos una puta araña Porque vamos a morir Uy Ahí están mis amigos Abajo Los acabo de ver Espero que ustedes también lo hayan visto No sé por qué me emociono Mi vida es tan triste Bien Había que ir hasta allá Pero Como se los dije ¿Qué les dije al principio? El dicho No siempre Hacia adelante Es progresar A veces hay que ir para atrás Para lograr nuestra meta Ya creo que la cambió un poco A la frase Pero sigue siendo igual De poética Y de hermosa Mientras que sigamos avanzando Al parecer va todo bien Vamos a meterle turbo ¡Ajá! Olivia Olivia y Rubén ¿Quieres algo conmigo, nena? ¡No! ¿Qué pedazo de imbécil? ¿Quieres algo? Te doy una oportunidad más Piénsalo bien Podríamos ser gran pareja Podríamos ser amigos Novios E inclusive Podría hacerte el amor ¡En tu cara, puta! Perdón Perdón Solo quería hacerte Conquistarte Ahora muere, traidora ¡Muere! ¡Die! ¿Qué carajo? No tengo flechas Ok, Maxmar Piensa rápido No me cambie el arma ¿Por qué no aceptaste, mi amor? Te dije que si me amabas Todo sería diferente ¿Por aquí era o por allá? ¡Ayuda! ¡Help me! ¡No! ¿Por qué me di cuenta? El sonido del agua Si no tienen puesto un buen auricular Se van a la verga ¿De acuerdo? No, mentira Quédense A ver, por aquí se puede Avanzar Creo yo que se puede avanzar Si piso eso muero Estoy seguro Vamos a ver Cuando muera Bien, no morí Vamos a continuar Acabamos de matar A nuestro amor imposible La bruja No sé por qué carajo Me estaba mirando los testículos Y decidí tirarle un flechazo En medio de la cabeza Ahora estamos avanzan Por eso digo que sigamos retrocediendo Por un momento Pensé que estábamos avanzan Ya encontré la salida Encontré la puta salida Porque sí Porque sí Quizás estoy volviendo Por donde vine Yabalichosto No, porque no me acuerdo Haber pasado cerca De esos túneles de lava O sí Continúa por favor ¿Qué carajo? Vi algo por ahí abajo No pasé por aquí Porque a todo le hago click O sí Me salió un rap Para el que no sepa qué es Mejor no les digo Vamos a continuar Ay, 19 minutos De nuestras vidas perdidas En un puto cementerio En un puto cementerio En un puto laberinto Que no tiene salida Oh ¿Qué es esto? ¿Soy la puta verga? ¿O he salido del Puto laberinto imposible? ¿Por qué nadie aplaude? Me cago en todo Bien, vamos a ir al baú Cago en el puto Minecraft history mode Que nunca arreglaron El subtítulo Guardó un bauco Menos mal que el portugués Entre todos se entiende un poco Pero yo más que nada Escucho que hablan en inglés Sé hablar mejor inglés Que portugués Aunque no lo crean Bien Slime block Seguro vamos a tener Que craftear algo Vamos a ver qué pasa aquí Vamos a inspeccionar la máquina Usar Un bloc de redstone Un bloc de pistones ¿Qué es lo que esta cosa Debe ser? Hola ¿Alguien? Olivia, ¿es tú? Sexo interracial Estoy hablando con Ruben Ustedes no se metan ¿Encontraron una salida? No Encontraron nada Perdón Voy a tomar un poco de agua De mi botella gigante Porque soy un adicto al agua No tenemos tiempo para esto No tenemos tiempo para esto Tengo que chequear el laboratorio de Ibor Allá está el laboratorio de Ibor Eso es una locura Ah, es cierto que tenemos que hacer La hiper mega archi Recontra requete Remil cool TNT Oh no Es cierto que la última vez Que lo usamos Falló Ay, eso lo veo Ajá Como un barco volador Exactamente Me robaste las palabras de la mente No sé por qué carajo hablo así Se ve muy complicada La verdad que sí No entiendo Carajo Es un quilombo ¿Qué hago? ¿Qué el hijo está en portugués? Elegimos la primera Dice que no puede ser algo tan complicado Si Ibor lo hizo Ok, let's do that shit ¿Qué falta? ¿Una antorcha? ¿Qué falta? Este diseño de Ibor ¿Qué pensaba Ibor? Desconcentrarlos Hacerlos creer que está todo mal Para que no lo puedan usar Obviamente yo haría lo mismo Si no quiero que entrena mi puto castillo impenetrable De secretos Casi me quedo sin aire Bien, vamos a elegir la opción en español Es un lío Oh, es verdad Ella aprendió de la Bueno, tiene que ver La otra temporada Para entenderlo Pero ella estuvo con la mejor ingeniera de todos los tiempos Parte de la orden de la piedra Que ya murió Ok Por eso yo tengo el traje Eso que me decía yo ¿Por qué pitos tengo el traje De Soren? Bueno, ahora lo sabe Soren es una mujer por cierto Sí, aunque no lo crean Es una puta mujer Con nombre de varón ¿Pueden dejar de hablar Que están aburriendo Al público que está viendo El puto video? Gracias Por cierto Tienes un buen culo Eh, perdón por eso ¿Cómo se supone hacer anything We're nobody Ya se quiere rendir Loco Si estamos Al borde de la muerte Hay que continuar De hecho es lógico No quiere morir We're the ones We're the ones who brought them back together again You found Eligard I found Magnus Ay, Olivia Lo recordará Creo que Le rompimos El corazoncito Por no decir otra cosa Ah, sí Así No la cague Bien, una vez más Míralo Míralo y entiéndelo Eres la puta discípula De la ingeniera Más épica De Reston De todos los tiempos ¿Listo? Espera un segundo Creo que veo Algo que podemos hacer Bien Bien Sí Bien, ahora le voy a explicar No quería interrumpir Lo que me estaba diciendo Me mandó a que craftee Un pistón pegajoso Y que la ponga La parte de abajo De la redstone Roja Esa que está ahí Oh, Max Mar Ahora aprendiste portugués No, no aprendí portugués Es lo que traduje De lo que escuché Que hablaron en inglés ¿Listo? Vamos a ver ¿Qué le pasa a Ruben? ¿Qué es lo que está pasando? Esto es una conversación De cerdito a cerdito ¿Ok? Ok, dice Ruben Que le suda un pito Y que no entiende Mi lenguaje por sí Oh, Lord Oh, Lord Creo que es craftear No, es No hacer un carajo Ahora sí Sticky Piston Bien, volvamos a la clase Número uno de Minecraft Se pone El pistón Y se pone Soy Ay, aquí están los recipes Por lo que pedazo de idiota Ups Ay, casi salgo Por Dios Bien Y tengo que armar Ajá Ah, no era que Tenían que ponerlo abajo Perdón Era que tenía que craftear También Un bloque de redstone Para poder hacer andar El barco fantasma Oh, voy Nada como craftear así ¿Por qué en Minecraft No se craftea así? Ok Un bloque de redstone Y ahora vamos a tocar A Olivia Digo, a hablar con Olivia Sí, obvio que sí Ajá Vamos, dice que nos tiramos Al abismo No, mentira ¿Y qué? ¿De dónde carajo? Le voy a armar ¿Qué? No entiendo ¿Qué me dijo? Vamos a intentar traducir Ahí va el bloque de redstone ¿Listo? Y aquí va el Pistón pejoso Vamos Que ande, que ande, que ande Que ande, que ande Uy, pensaba que había sido Uy, de shit Oh, por las vacas Lo hicimos Me impresiona, Olivia Y ve Uy, lo dijo en español ¿Cómo si eso importara? Por aquí Corran Holy shit Como siempre Trayendo cagadas Bye, bye, bye Rápido Sobre el bote Yo me voy a quedar hablando Con los zombies No ¿Qué problema tengo? Ok Vamos zombies No me dejen No Quiero ser parte del Club de los zombies Click Sí Bye, bye Bitch ¿Por qué no querías ser parte del Pluton? Es el perro de Disney El puto club de los zombies Dice que está Acordándose algo De slime y chicken Bien Ah, ¿se acuerdan de eso? No, ¿se acuerdan de eso? Un carajo porque no vieron Está recordando Está dejando de ser un zombie Bien, dejó Dale tiempo para recordar Amiga Petra O sea, tu cerebro Dale tiempo No lo presiones Al puto cerebro Porque el cerebro Es frágil Esto es un laberinto De emociones ¿No les parece? No entiendo Cómo puede estar tan feliz Bien ¿Qué coño? Ok Avancemos Move that shit Move that shit Me Ligo Move that shit Little Move that shit Little Move that shit No sé qué carajo Tiene que ver Move that shit O sea, subir la mierda Y mover la mierda ¿Cómo puede ser que una sola persona necesite tan dos libros? Este lugar puede tener muchas trampas Tengan cuidado Bien Me valió chosto Uh, si aquí estuviera nuestro amigo Axel se estaría robando todo Bien, Lucas Eh, hablar con Lucas A ver qué le pasa ¿Alguna sorte? ¿O alguna suerte tuviste suerte con algo? Cosa como Vive pensando Gabriel Los Axelotes Los Axelotes eran su equipo de constructores Todo empezó siendo constructores Ellos eran de un equipo Y nosotros de otro Confetíamos Y ahora Estamos intentando salvar el mundo Porque somos cool Todo bien Yo también tengo miedo Uy, Lucas lo recordará Quiero ser la pareja de Lucas Eso suena raro Háblame de esto A ver ¿Por qué está en portugués? Ok Fue en vano Eh, a ver O me dio algo Ajá Hay libros aquí Creaciones de noobs Guía de coleccionadores de piedra Pura mierda Oh Aquí está Olivia Pero no voy a hablar con Olivia Because I hate them Tampoco con Soren Uy Con Ruben Él tiene la posta Ruben ¿Qué estás haciendo? Uy, uy Parece que mataron un cerdo Que en realidad está hablando Bien Ruben tiene la posta Cuando yo se los digo Vamos a meter la mano Esperemos no perderla Creo que encontré un poco de redstone por aquí Olivia Ven a ver Parece un circuito Parece un circuito Probablemente si encontramos la fuente de poder Si no hay circuito Si no hay acción El circuito no anda Mentira Si le ponen una puta antorcha El circuito es continuo Putos nerds Minecraftianos Bien Algo vamos a tener que craftear Cuando hay una mesa y un cofre Ustedes automáticamente Tienen que saber Que Quieren que craftemos algo Bien Para lo de madera Piedra también faltaría Ah, ya tengo una piedra Hay que hacer una palanca Me cago en la leche Estoy feliz de que Ibor tenga una mesa de crafteo Así puedo hacer una palanca Y Activar el circuito Porque soy muy genio Vamos a hacer un puto palo La cagué Listo Se crafteo el puto palo Bien Tengo los palos Y Ahora Esto aquí Y esto aquí La cagué Guía del recipiente Por favor Alimenta mi creatividad ¡Pero si eso acabo de hacer! Me cago en toda la leche Ah no, yo le hice el revés Bien Ya tengo el activador Ahora vamos a poder hacer andar el circuito Porque soy muy pro Salimos de esta Cosa Muy rápido Ponla Actívala Bien Clic Vamos a ver que hace esto Bien ¿Listo? Tres Dos Un La cagó ¿Por qué me esperaste el puto con tú? Bien Se fue la lava Oh Mágicamente hay un puto pasadizo secreto Me gustaría aprender a hacer eso con Redstone Para mi propia casa de Minecraft Pero no sé cómo carajo hacerlo Perdón por eso Si Rubén se preocupa Algo malo va a pasar Casi me atragando con mi propia saliva Los pasadizos secretos son geniales Oh yeah baby Ahí pueden pasar cosas con las chiquis Siempre que tengan una amiga cerca Llévenla al pasadizo secreto Y asegúrense de no pisar la puta trampa Fin Gracias Soren por cagar en nuestro plan No estamos bien Pero dejo de funcionar para siempre Quédense ahí Buscaremos la forma de salir Estaremos bien Total tengo un cerdito de acompañante No me puede pasar nada malo Esto me huele Wow ¿Qué es esto? Increíble Este es el lugar Este es el único lugar en el mundo Que hay exactamente aquí Oh Es el refugio de la orden de la piedra Ah son reliquias de la orden de la piedra Parece ser Oh Pero no veo ningún libro encantado Tal vez detrás de ahí Maybe yep Hola ¿Qué hace? Debe tener algún libro Algún mecanismo de apertura Vamos a alzar Todos nos vamos a llevar Estas gafas Están súper difíciles de obtener Llévenla No sabes la mitad de eso Es una lagrima de gas Sí Es muy difícil de conseguir Pero para la orden de la piedra Nada es imposible Mientras están hablando Voy a tomar un poco de agua Y digo Jesse ¿Qué estás haciendo? Jesse ¿Qué estás haciendo? Muy bien Tómalo con cuidado ¿Ves? Todos sabemos Cómo carajo resolverlo Si sacamos los ítems Y los choreamos Se va a abrir la puerta Para encontrar el libre catarro ¿Estoy loco o este es una linterna acuática? A mí me encontró yo el orden Hace tanto año éramos unos novatos Venga con papi En pocas palabras Hacía falta traducir eso Hoy por último nos vamos a llevar el huevo Pero no el de Soren Sino el huevo este que está aquí arriba del Ender Dragon Receber Receber Perdón por eso Ah, alas, sí La única cosa que queda De nuestra aventura final No hay manera que me dejaré esto Ok Dice que no va a vivir sin tomar eso Bien Y vamos a ver Por aquí hay algo That shit That shit ¿Cómo se dice? Apesta algo O sea Ah Me faltaste tú Maldita Sun about Bitch Pero no tengo más espacio ¿Qué carajo? Bien Un pedazo de prismarino ¿Para qué coño? Casi nos quedamos sin oxígeno por conseguirlo Ok Bien Bien Con esos pedazos hicieron la linterna marina Y eso es solo todo lo que sobró ¿Pues qué carajo le pasó? Prismarine Jesse Look like crazy Mmm Esto ustedes saben Aquí atrás esconden cosas No se sube el hijo de No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar I can't do this Bien Debe haber algo más Puedo presentirlo ¿Bien? ¿Ustedes también? Pueden presentirlo Apoyen esta serie con su like No sé por qué carajo lo dije así Pero Recibir Creo que si levantamos esto Se abre la puerta En el caso contrario Atrás de la puerta Está lleno de mobs Y morimos ¿Y listo? Dice que Magnus lo usó Muchísimas veces Ok Frío Y Escurridizo No sé qué carajo Tiene que ver Genial Una tolva Bien Ya saben Todos sabemos Lo que significa Tenemos que poner Los ítems En una orden Aleatorio Para que Esto funcione Si no La puerta no se va a abrir ¿Listo? No me jodas Parece Dora la exploradora A ver Vamos a poner Vos Aquí Vamos a poner el hielo por ahí El huevo por aquí A ver qué pasa Sería muy épico Haberle pegado De entrada Y el hielo Uy no Son millones ¿Qué carajo? Bien Soren O sea Tenemos que ordenarlo Según las veces Que la sacaron Esta lágrima Dijo Acaba de decirlo Jesse Que es la primera Que consiguieron La primera misión Así que Misión 1 Lágrima Ahora esta La craftearon Luego de conseguir esto Así que Esto va aquí Y a ver Bien Listo Linterna ahí Este aquí Y por último Este aquí ¿Por qué? Porque soy un puto genio Sí Vamos Pausa Un segundo Les explico Al carajo O sea El orden Ustedes sí lo deben Haber entendido ¿Listo? ¿Por qué había Tantas posibles Combinaciones Como lo hiciste? Porque iba Escuchando tu historia De cada ítem Y según el orden Que él me contaba Cuál fue la primera misión Era la lágrima Segundo paso Cuando pusimos El fragmento ese De la linterna Marina Nos dijo que Con la linterna Marina La habían hecho Con fragmentos De Prismarine Los Prismarine Solo había sobrado Uno Así que La segunda misión Era encontrar El Prismarine Tercero Hacer la linterna Cuarto Buscar el hielo Que los ayudó A craftear Y a vencer Por último Al dragón Que es el que le dejó El huevo Que era la última misión ¿Listo? Continuamos Es muy simple Somos una verga Pensando Bien La verdad Épico Este capítulo de hoy Estuvo bien épico ¿Listo? Se está guardando Como una réplica De un Ender Crystal No puedo imaginarme Cómo se veía No hay salida Ok Vamos a hacer una cosa Ídolos Hasta aquí el video De hoy Vamos a dejarlo aquí Para que no sea Demasiado extenso Mientras que no me tape Y me pueda despedir No vamos a despedir Allá con Ruben Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Denle a like No me puedo despedir Con Ruben Porque me tapa El puto Pilar Gigante Tiene un banner Muy lindo Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Apoyen esta serie Con su like Lo espero también Por toda la programación Como siempre Del canal Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiós Chau chau Adiós